En esta lucha en contra del gobierno, en contra de Sedema, en contra de Víctor Alvarado, por seguir manipulando las cosas a su antojo, permitiéndole a los verificentos trabajar cuando de alguna manera hemos seguido demostrando con documentos de que los verificentos siguen ilegales, siguen presentando documentación apócrifa, siguen diciendo que están calibrados, cuando no están calibrados, hablamos directamente de la prueba o de la calibración del dinamómetro, que lo establece la propia norma en su artículo 8.16.22, siguen incumpliendo con la ley y siguen pisoteando la ley, y además siguen robándole al veracruzano. Nosotros metimos las denuncias, hemos ganado alrededor de 14 demandas ante lo contencioso administrativo, donde se les está apercibiendo ya a la Secretaría de Medio Ambiente, para que permita a los compañeros que han ido ganando pasar a dinámica. ¿Qué va a pasar cuando pasemos a dinámica nosotros, los concesionarios de la Unión de Concesionarios, de Centro de Educación? Nos vamos a esperar hasta que la EMA le otorgue una acreditación a un laboratorio para poder calibrar los dinamómetros. Yo no puedo empezar a trabajar con la prueba dinámica si no hay un laboratorio que calibre mis equipos. No se puede, estaríamos mintiéndole al pueblo qué es lo que está haciendo SEDEMA con los verificentos. Está engañando. ¿Qué le pedimos al pueblo? Que no vayan a hacer pruebas dinámicas. No pasa nada, pueden ir con nosotros y se las valen. ¿Por qué? Porque se acordó con el gobierno del Estado y la propia concesión me lo otorga, que nosotros podemos seguir trabajando y verificando cualquier vehículo con placas estatales. No tenemos ningún problema, no hay multas, nadie puede infraccionar, ningún agente de tránsito puede infraccionar a ningún automovilista por traer una prueba estática. Nadie puede hacerlo. Y quien, quien, el agente de tránsito que lo haga, que lo denuncie. Nosotros tenemos ya oficinas, nos pueden hablar por teléfono y nosotros daremos el nombre del oficial a la Secretaría de Gobernación para que los embolesten. La mayoría de los equipos que compraron los señores son de los desechos de Puebla. De lo que dejaron en Puebla, que ya no servía, se los vinieron a vender a ellos. Es más, que el Tronic, que es una compañía que les vendió los rodillos y los dinamómetros, no están ni siquiera acreditados por la EMA. O sea, todo está totalmente fuera de norma. Los equipos, los dinamómetros que están en el país son tan obsoletos que hace 30 años en Estados Unidos no los ocupan, los quitaron. ¿Qué se maneja en Estados Unidos? Cuatro gases o cinco gases con el OBD2. El OBD2 es, de alguna manera, va conectado de tu computadora a la computadora de nuestro equipo y en 15 segundos te dice si tu carro está funcionando debidamente y que no está contaminando. ¿Qué se maneja en el